Hola, soy Mígdol Mucha Ninhuanca de Parco Jauja, Perú. Quiero saludar a mi familia, amigos y a todos los que me conocen de Perú y otros países. Les pido paciencia, calma y mucha esperanza para superar esta pandemia del coronavirus. Yo me quedo en casa y tú también. Les dedico esta melodía, quizás, 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 de Osvaldo Párez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!